Una de las demandas más frecuentes de los jóvenes colombianos en los últimos años ha sido la mejora de la educación en el país, tanto en calidad como en pertinencia y cobertura. Por eso, en nuestro octavo estudio nacional ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia? consultamos sus opiniones sobre la reforma de la educación que adelanta el Gobierno Nacional. Los resultados son muy interesantes y nos ayudan a comprender lo que esperan y requieren los jóvenes para mejorar su formación y su futuro. El estudio revela que el 75% de los jóvenes aún no conoce la propuesta de la reforma de la educación del Gobierno Nacional. Esto significa que existe un gran desafío por socializar y difundir los contenidos y objetivos de esta reforma, así como para generar espacios de diálogo y participación con los jóvenes. Del 24% de los jóvenes que sí conoce la propuesta, el 73% cree que los dos proyectos de ley que buscan regular el derecho fundamental a la educación y reformar la Ley Nacional de Educación Superior contribuirán a resolver los problemas de la educación en el país. Esto muestra que existe una percepción positiva sobre las intenciones y alcances de la reforma, pero también que existe una necesidad de profundizar y clarificar sus implicaciones para los jóvenes. En este sentido, el 61% de los jóvenes encuestados manifiesta no sentirse representado en el proceso de construcción de reforma a la educación del Gobierno. Por eso es fundamental fortalecer los mecanismos de comunicación, consulta y concertación con los jóvenes para que se sientan parte activa e influyente del cambio educativo que necesita el país. Para el 58% de los jóvenes, el modelo de financiación de la educación superior en Colombia debe ser mixto. Un 38% aboga por una financiación totalmente pública y el 3% restante por una totalmente privada. Esto indica que existe una preferencia por un sistema que combine recursos públicos y privados para garantizar el acceso y la calidad a la educación superior, pero también que existe una demanda por una mayor inversión estatal. El estudio también reveló que el 88% de los jóvenes estudiaría su pregrado en el exterior si tuviera la oportunidad, mientras que solo el 9% se quedaría en Colombia. Los motivos que explican esta preferencia son las oportunidades, la calidad de educación, las experiencias, la cultura, el bienestar y los salarios. Esto nos plantea el desafío de brindar una educación de calidad pertinente e innovadora que atraiga y retenga a los jóvenes talentos en Colombia. Por otra parte, los jóvenes identificaron los principales desafíos de la educación superior en Colombia. El costo de las matrículas, el acceso, oportunidades para ingresar a la educación superior, la financiación de las instituciones públicas, la calidad de los programas y la innovación en el proceso de enseñanza fueron los más mencionados. Gracias. Gracias. Gracias.